El cine animado nunca fue exclusividad de los niños. Desde siempre hubo films que usaron esta técnica para contar historias más oscuras, audaces, no aptas para toda la familia. Hoy recordaremos 10 películas de animación para adultos. Número 10 La contracultura estadounidense de los 70 tuvo como estrella animada a Fritz, el gato, protagonista de la película homónima. Fritz es un universitario bohemio que decide buscar nuevas experiencias. Así, se codea con criminales de los bajos fondos y termina formando parte de un grupo terrorista. Experiencias que incluyen cantidades generosas de sexo, drogas y violencia. El director debutante, Ralph Bakshi, se basó en las creaciones del artista underground Robert Crumb. Como era de esperarse, este festival de incorrección política generó controversia. La Motion Picture Association of America le otorgó una X. Era la primera vez que un film animado recibía esa calificación. Como si fuera porno. Pero la polémica fue beneficiosa. Se estrenó en 1972 y recaudó 90 millones de dólares cuando solo había costado 700 mil. Fritz el gato tuvo una secuela y catapultó la carrera de Bakshi, que luego realizó la primera adaptación del Señor de los Anillos. Pero esa es otra historia. Número 9 A comienzos del siglo XXI, Richard Linklater se zambulló en la animación. Su primer experimento fue Waking Life. Aquí, el joven protagonista vive en un sueño perpetuo, donde interactúa con diferentes personajes. Todos mantienen conversaciones o monólogos acerca de filosofía, amor, libertad y otras cuestiones profundas. El director contó que había imaginado la historia mucho antes de interesarse por el cine. Cuando decidió concretarla, recurrió a la animación por rotoscopía. Esta técnica consiste en animar sobre el material previamente rodado con actores. Los animadores se encargaron de plasmar un estado de ensoñación, donde lo onírico se complementa con la oratoria. Así, el público pudo encontrarse con versiones inusuales de Jesse y Celine, los personajes de Ethan Hawke y Julie Delpy de Antes del Amanecer. Linklater volvió a incursionar en la animación con Ascanner Darkly y Apolo Diez y Medio, más pruebas de que su visión desconoce límites. Número 8 De las películas animadas para adultos, ninguna se asemeja a la producción francesa Planeta Salvaje. La acción sucede en un mundo donde los humanos se denominan Homs y son mascotas de los Drax, una raza extraterrestre más evolucionada y de mayor tamaño. Ter, el Homme protagonista, adquiere los conocimientos de su joven dueña. Al crecer, forma parte de una revolución junto a los de su tribu. El director René Laloux se basó en la novela de Stefan Wuhl, un prolífico autor de ciencia ficción. Como en sus trabajos anteriores, contó con la ayuda del artista Roland Topor, que había integrado el grupo Pánico junto a Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal. Su bagaje surrealista resultó indispensable para plasmar imágenes que remiten a pintores como Salvador Dalí, pero que constituyen un núcleo propio. Planeta Salvaje obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes y hoy es pieza de culto por su osadía visual y sus temáticas de paz y tolerancia. Número 7 Seth Rogen y su socio Evan Goldberg saben ofrecer comedias políticamente incorrectas. Una de sus apuestas más demenciales es la fiesta de las salchichas. Los productos de un supermercado ven a los humanos como dioses que los llevan al gran más allá. Pero Frank, una salchicha, descubre que las supuestas deidades los quieren para comérselos. Deberá convencer a los demás mientras quiere concretar su relación con Brenda, un pan de salchicha. Rogen y Goldberg concibieron una película al estilo Pixar, pero más sucia. Eso incluye referencias a sustancias prohibidas y connotaciones sexuales. De hecho, el final es una orgía de comestibles. Los directores Greg Tiernan y Conrad Vernon dijeron que el presupuesto fue de 20 millones de dólares, una cantidad ínfima comparado con los que manejan Disney y Pixar. Pero sus empleados denunciaron que los hacían trabajar horas extras que nunca les pagaron. Los conflictos no impidieron que la fiesta de las salchichas fuera un éxito con el sello de sus creadores. Número 6 Francia es la cuna de los grandes exponentes de la animación para adultos, y Persépolis no traiciona en absoluto esa máxima. El largometraje sigue a Marjan, una mujer iraní que recuerda su infancia durante la Revolución Islámica, su adolescencia en Austria y su regreso en medio de un clima de guerra entre Irán e Irak. Su pensamiento más occidental choca con el fundamentalismo de su patria. La película se basa en la novela gráfica donde Marjan Satrapi ficcionaliza sus propias vivencias. Las primeras propuestas de adaptar su obra llegaron desde Hollywood. Existió la chance de que Brad Pitt y Jennifer Lopez le pusieran la voz a los padres de la protagonista. Satrapi eligió trabajar con el animador francés Vincent Paronade, con quien se entendió de inmediato. Ambos oficiaron de guionistas y directores, y definieron el estilo del film como realismo estilizado. Persépolis es un coming of age que, al mismo tiempo, narra los padecimientos de un país. Número 5 La amenaza nuclear durante la Guerra Fría inspiró varias películas. Cuando el viento sopla es una de las más originales. Esta producción británica se centra en Jim y Hilda Blocks, una pareja de ancianos ante la perspectiva de una contienda bélica. Él teme lo peor y toma precauciones, pero ella piensa que habrá una solución diplomática. La devastación es inevitable y deben aprender a sobrevivir. El film parte del cómic de Raymond Briggs, que se inspiró en sus propios padres. El director, Jimmy Murakami, combinó la animación tradicional para los personajes y la técnica de stop motion a la hora de mover objetos. También agregó material de archivo real para momentos específicos. El resultado final fue novedoso para la época, y contó con una banda sonora compuesta por Roger Waters, más unos aportes de David Bowie. Cuando el viento sopla, conmueve y perturba. Aunque habla de los terrores de una época, permanece muy vigente. Número 4 La producción francesa Jepperdou Moncopte asombró con una premisa simple, pero poderosa. Una mano amputada que sale en busca de su cuerpo. Se trata de la mano de Naufel, un muchacho marroquí que vive en los suburbios de París y trabaja de delivery. Cuando conoce a la joven Gabriel, hace lo imposible para acercarse a ella. El director debutante, Jeremy Clapin, sabe intercalar las dos líneas narrativas, mezclando géneros y tonos, aunque se impone un espíritu melancólico. Una impronta que viene de la novela en la que se basa. Happy Hand, de Guillaume Laurent, famoso por haber coescrito Amelie. Pero el verdadero desafío de Clapin y el estudio de animación Xilam fue la mismísima mano. No podía parecer tonta o aterradora. Debía ser creíble, y transmitir sentimientos, como un personaje más. Y el público se compenetró con su odisea. Los premios y el éxito comercial confirman que esta película dejó su huella en la animación. Número 3 La guerra también puede ser contada mediante la animación. Como bien demuestra Waltz with Bashir. A los 19 años, el director israelí Ari Folman combatió en la Guerra del Líbano en 1982. No recuerda demasiado de esa experiencia, pero tiene flashes terribles de la masacre de Sabra y Shatila, que dejó miles de muertos. Por eso, reconstruye sus días en el frente mediante testimonios de sus compañeros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Folman siempre concibió el proyecto como un documental de animación. En parte debido a la falta de imágenes de archivo, pero sobre todo por las libertades imaginativas que le ofrecía este recurso. Gracias al director de animación Johnny Goodman, fue posible mezclar tres técnicas. 2D, flash y 3D. Un trabajo arduo, pero que valió la pena. Waltz with Bashir fue elogiada por la crítica. Hizo una buena taquilla y se convirtió en un paradigma de la guerra contada en primera persona. Número 2. Cuando pensamos en animación para adultos, pensamos en heavy metal. Estrenada en 1981, se trata de una adaptación de la revista de cómics homónima conocida originalmente como Metal Hurland, una antología de historias de ciencia ficción, fantasía y horror conectadas por una esfera llamada Loch Nara, capaz de viajar a diferentes mundos y corromperlos hasta destruirlos. El productor Ivan Reitman y el director Gerald Potterton trataron de conseguir los derechos de las obras originales francesas, pero no lo consiguieron. Debieron contratar a otros creativos para adaptar su propio trabajo o inventar algo nuevo. Pese a todo, esta producción canadiense respeta el espíritu de las viñetas clásicas, con sus ciudades futuristas, reinos fantásticos, heroínas voluptuosas y monstruos voraces. Para estar a tono con el título, se añadió una banda sonora compuesta por hits de bandas de metal y hard rock como Black Sabbath y Blue Oyster Cult. Heavy metal tuvo un crecimiento dispar, pero se volvió una verdadera joya de culto. Número 1 El anime garantiza gemas para el público maduro, como Perfect Blue. Mima Kirigoe deja la banda pop a la que pertenece para dedicarse a la actuación. Está decidida a triunfar, pero debe lidiar con dos problemas. Por un lado, un acosador. Por otro lado, su afán por el éxito la lleva a tomar decisiones peligrosas y comienza a perder la cordura. En su ópera prima, Satoshi Kon despliega su talento para explorar la psicología de personajes torturados, que cruzan todos los límites. También presenta su fascinación por los juegos de realidades, donde da muestras de su poderío visual. Uno de los fanáticos del film es Darren Aronofsky, quien en un momento quiso comprar los derechos de la adaptación y, a pesar de no haber logrado hacer una remake, usó muchas ideas visuales y narrativas en Requiem para un sueño y, sobre todo, el cisne negro. Kon murió en el año 2010, a los 46 años, pero Perfect Blue continúa siendo prueba de las posibilidades que ofrece la animación para adultos. Y eso fue todo por hoy, amigos. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.